que actúe no quiero necesitarte porque no puedo tenerte no quiero necesitarte porque no puedo tenerte que me votaron de donde brillo no quiero necesitarte porque no puedo tenerte es que no quiero necesitarte porque no puedo tenerte no quiero necesitarte porque no puedo tenerte para mí siempre es importante la formación uno nota cuando llega un actor con formación, con técnica con pasión que sea de verdad entregado a nuestro arte pero así mismo llega un montón de gente que te sorprende y a la hora de audicionar y a la hora de entregarnos de tratar de lograr la perfección cuando llegamos frente a un audicionador somos todos iguales la técnica es importante todo lo que rodea nuestro trabajo es importante pero el momento y la suerte lo definen todos que pare de actuar pero quien está actuando aquí no estoy actuando claro que no estoy alterada quien dijo que estoy alterada pasó algo aquí para yo estar alterada así que hay que hablar de ti de ahora en adelante suavecito ah bueno que todo el mundo entiende que yo estoy actuando no si quieren vamos a actuar de verdad entonces yo actúo dime en que parte que tu crees que yo estoy actuando ah entonces el problema es que tu no sabes cuando yo estoy actuando o cuando yo no estoy actuando que no estoy actuando con esto no estoy diciendo que no se preparen que no se preocupen por su educación entrenarse es importante aprender es importante entregarse es importante pero al final una audición es una audición es una cuestión de suerte puede llegar quien sea con mucha experiencia puede llegar alguien que está empezando y ese es su momento es su momento pero la educación y lograr tratar de lograr la perfección en nuestro trabajo es lo importante